Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 57 respeto a los sacerdotes parte 2 también se predica poco la dignidad y origen divino de mi iglesia y muchos ignoran lo que vale lo que es los tesoros inmortales que contiene cuántos la ven como una sociedad cualquiera sin escuchar sus enseñanzas ni apreciar los misterios y sublimidades de que está llena es mi voluntad que se prediquen sus excelsitudes y que se den a conocer más y más sus grandezas pero que los sacerdotes correspondan con su conducta exterior al rango sagrado a que pertenecen si yo soy digno de honor y de respeto mis sacerdotes lo son también porque me representan y deben honrar a la iglesia por su santidad y transformación en mí encargo mucho a quien corresponda a este punto muy poco estimado por los fieles sí pero con mucha culpa de mis sacerdotes el de la falta de respeto a ellos y en ellos a mi iglesia y a mí deben darle lustre al nombre que llevan a la más que nobleza que representan al representarme a mí en la tierra y si lastima hondamente a mi corazón cualquier desprecio o injuria a mis sacerdotes más que si fuera a mí mismo mucho más me duele que den ocasión mis sacerdotes a murmuraciones y a juicios merecidos por su innoble conducta y por su más que roce con los mundanos impropio de su dignidad este defecto que parece de poca monta no lo es por razón de que baja el nivel moral espiritual y respetuoso en los fieles y aumenta la indiferencia cuando menos a los sacerdotes que a mi iglesia representan no y no remenio santa maría reina de un ¡Gracias!